Y esto me sabe a puro sancocho de coro coro en la quebrada de Uré Que cosa tan linda, que cosa tan bella, que lindas caderas tiene esa morena Que cosa tan linda y ve, que cosa tan bella es, que lindas caderas tiene esa morena de Uré Hoy quiero cantar bonito, con mi alma yo cantaré, quiero cantarle a un pueblito Jamás a San José de Uré, cuando voy llegando allá, me alegre quiero cantar Si me voy a regresar, triste me pongo a llorar Hermosas son sus mujeres, cariños y sensitivas, yo le brindo mis quereres, yo le doy toda mi vida Esta noche yo nunca te olvidaré, en Uré, allí yo me quedaré Es Uré, un paraíso de sueños, ay Uré, yo quisiera ser tu dueño Y esto va, para si Alfredo Payares Serpa, en sus fincas de cabezas Ese es mi primo hermano Tiene gran ubicación, como lo digo en mi verso, por eso es el corazón De todito el universo, goza de un lindo paisaje, para que lo aprecie usted Tan callado sobre un valle, valle quebrada de Uré Los ajínes de hierones, coqueteado por la brisa De fila a su muchachita, coquita esos corazones San José, yo nunca te olvidaré, en Uré, allí yo me quedaré Es Uré, un paraíso de sueños, ay Uré, yo quisiera ser tu dueño Un paraíso de sueños, ay Uré, yo quisiera ser tu dueño